Básicamente el tema central de la reunión, la gente de Apime decidió salir por toda la provincia, hacer reuniones, charlas y juntarse con las distintas instituciones que se ven afectadas por estas tarifas de energía que son realmente, con los últimos aumentos, prácticamente impagables. Entonces un poco la idea de ellos es venir a plantear una estrategia, una política común para trasladarla a nivel provincial y o nacional, porque ellos están también, Apime es una organización de pequeñas y medianas empresas que tienen representación a nivel nacional para ver si de alguna manera hay algún tipo de consideración. Hoy las pequeñas y medianas empresas, nosotros, las cooperativas, sufren de alguna manera los incrementos tarifarios desmedidos que hubo en este último tiempo y prácticamente estamos en la incapacidad de poder pagar la factura. Entonces, bueno, la idea era juntarse, la gente de Apime nos habló a nosotros para ver si podía ser aquí en la cooperativa con los otros, está el centro comercial también, la gente, distintos estamentos de gente que participa o que sufre hoy por hoy los incrementos tarifarios de la energía para plantearse una política en común, de alguna manera, ellos para representarnos a otro nivel y que pueda discutirse a nivel político algún tipo de medida que palie esta situación muy comprometida que tenemos. Jorge Moroni, el titular de la Cámara de Gastronómicos y Hoteleros de la provincia, van a solicitar ellos a través de justamente una petición ante las autoridades de EPEC una tarifa estacional que, bueno, según ellos entienden, debe ajustarse en base a la demanda, teniendo en cuenta estas caídas que ya existen y la imposibilidad de pago de la mayoría está en riesgo la industria hotelera y gastronómica, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto, en lo que hace a nosotros, por ejemplo, la prestación del servicio de agua, que no es menor, porque uno puede dejar de ir a un hotel, pero no puede dejar de tomar agua. Así que ese es un problema concreto que tienen la mayoría de los sectores, entendemos, cada uno tiene, por supuesto, su estructura de costo y su situación especial. En el caso nuestro, es un caso que ya lo tenemos que plantear a nivel provincial, tiene que haber alguna intervención de tipo político para que, por ejemplo, en el tema de los servicios de agua, haya una tarifa diferencial. Si no, la respuesta de que nosotros a su vez carguemos el costo de la energía en la boleta de agua, yo me niego totalmente. Es una cosa que no tiene ningún asidero y que tampoco le vamos a seguir tirando a la gente el hecho de seguir ajustando nosotros porque nos ajustan. Eso me parece que tiene patas cortas. Entonces, un poco la idea era plantearlo a nivel político, como hicieron las distintas cámaras, vos dijiste, hoteleros, comerciantes, la Unión Industrial de Córdoba, sé que FESESCOR también lo hizo, la Unión de Cooperativas, pero bueno, desgraciadamente todavía no tuvimos ninguna respuesta. Y la idea concreta es eso, que hoy, a nivel de las cooperativas de agua que nos hemos juntado hace 10 días atrás por la situación, era plantear una tarifa diferencial para el agua potable. Lo cierto, el sector lo reclama, es urgente. Cada uno hoy está buscando, de alguna manera, una alternativa como para poder afrontar este costo que nos significaron un incremento brutal. Nosotros llevamos prácticamente un 200% de aumento de la energía eléctrica. Nosotros teníamos una boleta de energía en el año 2014 de 50.000 pesos. Hoy estamos en 230.000 pesos. O sea, recién hemos hablado inclusive con la gente de la cooperativa para que a ver si nos pueden ellos a su vez hacer una rebaja. Algo tenemos que hacer realmente. Entonces, bueno, este tipo de reuniones con APIME, con las distintas fuerzas vivas de la ciudad, que también todo el mundo hoy está sufriendo el tema de la energía, es para buscar una salida, una salida concreta que nos permita, de alguna manera, paliar esta situación. Digamos, puede ser una tarifa estacional, puede ser que también tengamos en cuenta un periodo hasta que se revuelva a reactivar. Bueno, eso habrá que analizarlo, pero algo hay que hacer. ¡Gracias!